El país en llamas le queda grande al presidente del manejo de Colombia, columna de Juan Carlos Ramírez Castaño. Colombia necesita urgentemente un gobierno comprometido en abordar y superar estos desafíos, restableciendo la paz y la confianza en el país. El país se encuentra sumido en una situación crítica, caracterizada por un aumento alarmante de la violencia y la inseguridad. Las noticias recientes revelan cifras preocupantes que reflejan un deterioro significativo en la seguridad del país. Tan solo en lo que va del año se han registrado 52 masacres. Estos actos atroces representan una amenaza directa para la vida y la integridad de los ciudadanos generando clima de miedo y desconfianza de la sociedad. La inseguridad también afecta directamente al sector empresarial. Los comerciantes han manifestado una creciente preocupación debido al incremento desbordado de la violencia y los delitos, que impactan negativamente en sus negocios y en la economía del país. La ciudad de Bogotá no escapa a esta realidad, con más de 17.000 denuncias de robos en los que va del año. Estas cifras alarmantes reflejan un panorama desolador que requiere una atención urgente y una acción decidida por parte del gobierno. Uno de los problemas más graves que enfrenta Colombia es el resurgimiento del secuestro. El país ha experimentado un aumento preocupante en esta forma de violencia, alcanzando las peores cifras de la última década. Los secuestros no solo afectan directamente a las víctimas y sus familias, sino que también generan un clima de inseguridad generalizada y desconfianza en la sociedad. Es imperativo que las autoridades tomen medidas eficientes y contundentes para enfrentar este grave problema. Además, el narcotráfico sigue siendo un rájelo desbordado en Colombia. Los homicidios y las acciones relacionadas con el narcotráfico han experimentado un aumento considerable durante este año. Estas actividades ilegales representan una amenaza para la estabilidad y el desarrollo del país. Organismos internacionales han expresado su preocupación y han instado a implementar estrategias efectivas y sostenibles para combatir este fenómeno. Es fundamental que el gobierno asuma un papel activo en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo las instituciones y adoptando políticas integrales para afrontar este desafío. Ante esta evidencia contundente, es difícil ignorar la incapacidad del gobierno para hacer frente a los crecientes desafíos de seguridad que aquejan al país. Los ciudadanos esperan un liderazgo sólido y decidido, así como estrategias efectivas y acciones concretas para garantizar su seguridad y protección. Colombia necesita urgentemente un gobierno comprometido en abordar y superar estos desafíos, restableciendo la paz y la confianza en el país. En conclusión, las masacres, atentados, secuestros, extorsiones y el auge descontrolado del narcotráfico son señales alarmantes de que el manejo del país está superando las capacidades del presidente y su administración. Las preocupantes cifras y noticias que dominan los titulares demuestran la necesidad urgente de una respuesta efectiva y un compromiso real por parte del gobierno para abordar estos desafíos. El momento exige una acción contundente para devolver la paz y la seguridad a Colombia y garantizar un futuro próspero para todos sus ciudadanos.